Buenos días. Ustedes ya han escuchado una presentación del pretérito, es decir, cómo hablar, es el primer de los tiempos del pasado que hemos aprendido. Por ejemplo, yo nací en 1953, me casé en 1982, me gradué de la universidad en 1975, etcétera, etcétera. Pues, bueno, aprender, ya aprender las terminaciones de los verbos en el pretérito no es fácil, pero hay algunas, antes de seguir con el aprendizaje del uso del pretérito, hay algunas expresiones que nos permiten definir un período de tiempo que van a ser muy útiles. Entonces, quisiera presentárselas en este momento. Vamos a comenzar con este reloj. ¿Qué representa este símbolo que ustedes ven aquí, esta imagen que ven aquí? Bueno, representa los segundos. Esto corresponde a un segundo. ¿Comprenden segundos? Sí, claro que sí. Son segundos. En un minuto hay 60 segundos. Entonces, me voy a callar, va a ser difícil, pero me voy a callar por 5 segundos, ok, 5 segundos. ¿Están listos? Ok, vamos. Difícil, muy difícil para mí callarme durante tanto tiempo. Entonces, yo me callé durante 5 segundos durante 5 segundos, el segundo. Después, ¿qué es esto? ¿A qué corresponde el número 1 aquí? Bueno, corresponde a los minutos, a los minutos. Entonces, en un minuto hay 60 segundos. No es complicado, ¿verdad? En un minuto hay 60 segundos. Pues, hazte presente, voy a ver, no sé. Hazte presente, este video dura desde hace más o menos dos minutos. Este video dura desde hace más o menos dos minutos. El minuto. Después, ¿qué es esto? ¿Qué es este número 1 aquí? ¿A qué corresponde? Sí, a la hora. La hora. Entonces, ustedes ya conocen la expresión, ¿qué hora es? Pues, una hora se compone de 60 minutos, ¿verdad? Por ejemplo, quizá su clase. Su clase debe durar más o menos, su clase de español dura más o menos una hora. Una clase de matemáticas que dura una hora, da la impresión de durar una eternidad, como cinco o seis horas. Pero, esta clase dura más o menos, yo supongo, una hora. 60 minutos. Pues, otra vez, aquí tenemos el segundo, el minuto, la hora. ¿Está bien? Bien, ahora. Yo les voy a poner en el, aquí en el monitor, les voy a poner un calendario. Este es un calendario, ¿ah? Es un calendario. Y yo les voy a mostrar un calendario fictivo. Un calendario fictivo. Pues, aquí está. Este calendario fictivo. Yo estoy en medio. Yo estoy en medio, ¿verdad? De este calendario. Ahorita, la fecha. Es importante saber cuál es la fecha. La fecha de hoy, ¿ah? En que estoy haciendo, grabando. Eso es grabar. Estoy grabando este vídeo. La fecha de hoy es el 16 de junio 2018. Yo iba a decir 1900, por eso viejo. Otra vez, la fecha de hoy es, aún más específicamente, es jueves, el 16 de junio 2018. Entonces, A corresponde a lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Este es el mes de junio. ¿Comprenden junio? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Hay 12 meses en un año. Pues, este es el mes de junio. Bueno, pues, hoy es el 16 de junio y es un jueves. Pues, hoy es jueves, el 16 de junio 2018. ¿Está bien? Entonces, hoy, ¿qué? Actualmente, ahora, hoy, ¿qué estoy haciendo? Bueno, hoy, yo estoy haciendo o grabando, estoy grabando un video para ayudarles a comprender estos términos, este vocabulario. Estoy hoy, estoy en mi oficina y estoy grabando un video. Estoy hablando de hoy, jueves, hoy, hoy. ¿Está bien? Bien, bueno, sigamos. Entonces, ahora, esto no es hoy, estoy hablando de ayer, ayer. Ayer fue miércoles. Si hoy es, otra vez, si hoy es jueves, ayer fue miércoles. ¿Y qué hice yo ayer? Bueno, ayer yo trabajé como siempre, casi siempre. Trabajé en mi oficina ayer. Ahora, entonces, esto corresponde a ayer. Hoy, ayer. Después, esto es ante. Ante ayer. O se puede ser también hace dos días. Hace dos días o ante ayer. Voy a enfatizar ante ayer, pero se puede ser también hace dos días. Pues, hace dos días, es decir, martes. Martes. Hoy es jueves. Ayer fue miércoles y ante ayer fue martes. Entonces, ¿qué hice yo martes? Martes, no me acuerdo. Voy a ver mi calendario. Entonces, martes, así, trabajé en mi oficina. Casi como casi siempre. Hoy, actualmente, hoy, trabajo en mi oficina. Estoy grabando un video. Ayer trabajé en mi oficina. Ante ayer trabajé en mi oficina. Entonces, eso es ante ayer o hace dos días. Después, hace tres días. Entonces, hace tres días, se puede ser hace un día, hace dos días, hace tres días, hace cuatro días, hace una semana, hace un mes, hace un año, hace un siglo. Entonces, hace tres días, hace, estamos hablando del pasado y estamos midiendo el tiempo. Hace tres días, ¿qué hice yo? Trabajé en mi oficina también. Qué vida aburrida. Qué rutina más triste. Trabajo en mi oficina cada día. Entonces, hace tres días trabajé en mi oficina también. Porque fue lunes, ¿verdad? Entonces, ayer, hoy es jueves. Ayer fue miércoles. Ante ayer fue martes. Y hace tres días fue lunes, ¿verdad? Sí. Es temprano por la mañana. Entonces, tengo dificultad en calcular los tiempos. Después, ahora, ¿a qué corresponde este símbolo aquí? Pues hay esta imagen. Pues es esta semana. Esta semana. Una semana se compone de siete días, ¿verdad? Sí. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Es una semana. Entonces, estamos hablando de esta semana. La semana en que estoy actualmente, ¿verdad? Estoy aquí. Y entonces, esta semana trabajo principalmente en mi oficina, ¿verdad? Sí. Yo creo que es todo. Sí. Trabajo en mi oficina, nada más. No tengo otros planes. Entonces, esta semana. Después, esto es la semana pasada. La semana pasada. La semana pasada. Ahorita, la semana pasada. ¿Qué es eso? La semana pasada es lo que ocurrió hace siete días. Hace siete días fue la semana pasada. Esta es una semana. Esta semana, la semana pasada. ¿Está bien? ¿Entienden? La semana pasada. Ok. Entonces, la semana pasada. Trabajé en mi oficina también, ¿verdad? Sí. Ah, sí. Se me olvidó. Una cosa importante. Un día en que no trabajé en mi oficina. Hace uno, dos, tres, cuatro. Hace cuatro días no trabajé en mi oficina. Hace cuatro días fui a la iglesia y descansé y dormí un poquito. Hice, tomé una siesta. Entonces, eso es lo que ocurrió hace cuatro días. Entonces, no trabajo siempre. Cada día en mi oficina. Pero la mayor parte del tiempo. Pues, la semana pasada también trabajé en mi oficina con la excepción del domingo. Después, hace, ahorita, hace dos semanas. Pues, otra vez. Hace, estamos hablando de la distancia, del periodo de tiempo en el pasado. Estamos midiendo el tiempo. Hace dos días o tres días. Hace cuatro días. Hace una semana. Hace un mes. Hace un año. Hace diez años. Ok. Hace. Entonces, hace dos semanas yo no trabajé en mi oficina porque es el mes de junio. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Fines, fines del mes de mayo y al principio del mes de junio. ¿Qué es lo que pasa? Para los que viven en el campo. Sí, nosotros estamos sembrando la huerta. Entonces, hace dos semanas no trabajé en mi oficina porque tenemos huertas enormes aquí. Entonces, tengo mucho trabajo que hacer afuera. Sembré. Sembré la huerta, mi huerta, hace dos semanas. Y fue un placer hacer otra cosa que trabajar en mi oficina. Después, ahorita, no estamos hablando ahora de, no es un calendario, no es exactamente un calendario, pero no estamos hablando de semanas, de días, etc., de un solo mes. Estamos hablando de todos los meses del año. Desde enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, en que estoy actualmente, el mes de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Es un año entero, ¿verdad? Y un año se compone de doce meses. Pues, el mes, ¿verdad? Y este es el mes de junio, pues, el sexto, número seis. El sexto mes del año, el mes. Entonces, este mes, este mes estoy trabajando en mi oficina y también trabajando en mi huerta. Bueno, ¿a qué corresponde, pues, este símbolo, esta imagen? Es el mes pasado. El mes pasado fue el mes de mayo. Y en el mes pasado yo trabajé, como dije, en mi huerta, sembrando mi huerta. Pues, tenemos, tenemos el mes pasado, lo que vemos aquí, pues, el mes pasado y tenemos también la semana pasada. Noten la diferencia entre pasado y pasada. El mes pasado, la, la, ¿qué fue? La semana pasada. El, o, la, a. El mes pasado, la semana pasada. Pues, el mes pasado trabajé en mi huerto. Después, después, en mi huerta. Después, aquí estamos hablando de, de, de algún, hace algunos meses, pues, hace cuantos meses. Aquí tenemos, este es abril. No, este es junio, perdón. Y este, ese mes, pues, es mayo y abril y marzo. Y ahorita, estamos hablando acerca del mes de febrero. Pues, en febrero, o, hace cuatro meses, ¿qué hice yo? Hace cuatro meses, así, pasé tiempo, por desgracia, en el hospital, porque mi madre estuvo en el hospital. Entonces, pasé mucho tiempo en el hospital hace cuatro meses. Después, bueno, ahorita no estamos hablando de meses, sino de años enteros. Años, los años. A 2010, 2011, 2012, 2013, etcétera. Y estamos, esto actualmente, mientras estoy grabando este video, estoy en el, el año 2018. Este, este año es 2018. Pues, esto corresponde a este año. Este año, este año. Y este año, ¿qué puedo decir? Este año, así. Este año, yo fui. Yo fui. ¿Qué es fui? Fui es el verbo ir en el pretérito. Fui es un verbo, un momentito, un verbo irregular. Fui, yo fui, tú fuiste, él fue, nosotros fuimos, ellos fueron. Es una forma irregular del verbo ir. Pues, yo fui a Nueva York este año. Fui a Nueva York para la boda de mi hija, de una de mis hijas. ¿Sabe lo que es la boda? Tan, 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 tan. Es cuando una persona se casa con otra persona. Un hombre se casa con una mujer. Eso, esa ceremonia es una boda, la boda. Después, ahorita, este es, ahorita, hemos dicho hasta presente, la semana pasada, el mes pasado, ¿a qué corresponde esto? ¿Qué es esto? 2017. ¿Qué fue? ¿Qué es actualmente? Sí, es el año, ahorita, el año pasado o pasada, pasado o pasada, el año, escuchen otra vez, el mes pasado, la semana pasada, entonces, el año, sí, claro, pasado, el año pasado. 2017 es el año pasado, y el año pasado fui a otra boda, fui a la boda de mi hijo, quien se casó en Pittsburgh, entonces, el año pasado fui a Pittsburgh para la boda de mi hijo. Después, en 2013, 2013, entonces, ¿hace cuántos años? ¿Hace un año? No, hace dos años, hace tres, hace cinco años, hace mucho tiempo. Hace cinco años, sí, hace cinco años, no fui a ninguna parte, me quedé en Michigan y trabajé en mi oficina y en mi huerta. Bueno, regresemos al principio, vamos a ver si ustedes pueden recordar o acordarse de este vocabulario. ¿A qué corresponde esta imagen? ¿Qué es? ¿Qué es esto? Sí, es el minuto, o el segundo, perdón, es el segundo. ¿Y esto? Sí, el minuto, muy bien. ¿Y esto? La hora, bien, digan, digan, ¿qué es esto? ¿A qué corresponde esta imagen? Estoy hablando de lo que, del día actual. ¿Qué es? Sí, hoy, hoy, esto es hoy. Y aquí, ayer, así es, ayer. Digan, ¿qué es? Es anteayer. O, sí puede ser también, hace dos días, pero anteayer. ¿Y aquí? Sí, hace tres días. Después, sí, esta semana. Esta semana, y esto, sí, la semana, pasado o pasada, pasado o pasada, la semana, sí, pasada, muy bien. Después, hace dos semanas. Y aquí, estamos hablando, sí, sí, este mes, este mes, aquí tenemos, pasado o pasada, sí, el mes pasado. El mes pasado, y aquí, muy bien, esto es, entonces, hace cuatro meses. Hace, hace un mes, hace dos meses, hace tres meses, hace cuatro meses, muy bien. Y aquí, este año, muy bien, este año, el año pasado, o, el año pasado, hace cinco años, muy bien. Entonces, ahora, podemos añadir un poquito más de descripción a mi rutina, no rutina, a mi historia personal. Yo sé que a ustedes, a ustedes no les importa, entonces, no quieren añadir más información a mi historia personal. Pues, yo lo voy a hacer, ¿eh? Entonces, oh, qué bebecito más lindo. Pues, yo nací hace sesenta y cinco años. Yo nací, nací hace sesenta y cinco años. Necesito una calculadora, porque tanto tiempo ha pasado. Yo, este año es dos mil dieciocho, pues, me gradué de la universidad hace cuarenta y tres años, y por eso he olvidado casi todo. Después, mi familia y yo volvimos de Francia hace, en 1998, pues, hace veinte años, hace veinte años, volvimos de Francia. Mi madre, mi madre vino, vino otra vez, no, sí, vino es la forma irregular del verbo venir, y ustedes van a aprender esas conjugaciones en la lección siguiente. Pues, mi madre vino a vivir con mi familia hace seis años, y por fin, el año pasado, fui a Pittsburgh para la boda de mi hijo. Ah, sí, hay otra cosa, hay otra cosa. Y este año, mi madre cumplió cien años, sí, es verdad. Bueno, creo que eso es todo. Entonces, gracias por su paciencia, su participación. Ahora, por favor, hagan los ejercicios, que siguen este video, y nos veremos en la próxima lección. Adiósito. 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 Gracias por ver el video.